hola buenas aquí el error estamos en portal nights solitariamente solitario vamos a investigar esto que hemos desbloqueado esta zona nueva y de paso vamos a ver qué se necesita para mejorar el banco de trabajo que es una de las partes vitales y la mejora mira ya la puedo hacer pues venga a mejorarse perfecto ahora puedo hacer más cosas como por ejemplo la alfombra roja y bloques de madera y tela de lino de aquí no mejora nada así de aquí sí plataforma de aterrizaje ni idea de qué es esto silla para valla elevada mesa taburete clásico esto es nuevo de oro estamos locos mesilla de noche y cofre 2 que es un cofre más grande entiendo vale tenemos una azada olé 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 en los bloques de tierra fértil las plantas que se entre los más rápidos garra excavadora eficaz para excavar gemas y otros bloques mágicos pico de cobre hacha de leñador que hace cobre un taladro que sirve para coger la tierra bueno esto ya esto ya empieza a tomar forma y de armas bueno pues algunas armas pero que no nos interesa porque somos como decirlo somos magos también tenemos hechizos para los primeros hechizos tenemos rayo rayo 2 vale no qué guapo tío furia y curación me están matando pociones nuevas bueno una mini bomba también es nuevo y fabricación manual antorcha y chimenea muy bien de aquí veo que nada no guardabosques a hueso bueno en fin esto es para los otros tipos de personajes vale pues en principio muchas cosas nuevas no está nada mal pero necesitamos más cositas vamos a ver el tema de los cofres si yo pudiera ser un cofre sería feliz cofre necesitamos madera a saco pero vamos a hacer un yunque se usa para fabricar objetos de metal y el horno necesitamos piedra y madera vamos a hacer el yunque todo esto lo necesitaremos al fin y al cabo para poder hacer nuestros metales y cositas si no me equivoco se hacían por aquí pero bueno wow se hizo de noche de repente waterfucker vale nos falta el horno vale odio esta gente vamos a matar a este vamos 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 perfecto el tema es que las noches son muy largas vale 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 me acaban de fundir los caballeros sagrados son elementales que aparecen en diferentes formas vale estos si dan porbos de cuarzo que me interesan la verdad entonces vamos a cosecharlos por así decirlo no vale me ha hecho 61 de daño no sé por qué más que antes pienso que tengo una armadura mejor pero bueno vamos vamos polvo de cuarzo polvo de cuarzo por lo menos para conseguir la primera habilidad cuántos polvos de cuarzo tengo cuatro no me acuerdo cuántos necesitaba vamos a verlo por aquí cuarzo eléctrico refinado necesito metales a saco necesitaré también un cuarzo eléctrico refinado bastantes bueno poco a poco vamos a hacernos la del rayo el poder del rayo y la furia para que era necesito un grito comenta vale cuerpo a cuerpo así que nada nos vamos a poner por aquí quien sabe cuando lo necesitaremos y necesitaría pociones o comerme algo o yo qué sé consumible supongo que luego se puede cocinar a ver dónde está que tengo poderes vale vale he hecho bastante daño no nada me estáis haciendo daño los ojos vamos que rayo contra rayo quieras o no vale a veces se cura solo a veces no no sé por qué debería iluminar mi casa cutre la casa cutre llamada así por los ancestros debería hacer ya plantaciones debería me estoy empezando a poner nervioso de todo lo que hay que hacer porque me da mucho palo la sala necesito barra de cobre para eso necesito hacer el horno y para no necesito madera y piedra que es lo que voy a hacer ahora en breve que hay demasiados enemigos pero bueno piedra debería haber por aquí aunque sean dos de piedra también necesito hacerme cofres son bastante pequeños los cofres del juego así que necesito dos como mínimo vamos a coger vallas vale piedra hay aquí aunque no se vea una mierda pero bueno yo creo que hoy será el típico capítulo de todos los sandbox de mejoremos la casa o es ese va a ser ese vamos a matar a estos quien sabe esquivando esquivando que me funde tío vale perfecto a punto de nivel 4 mi vida peligra bastante pociones se hacen con agua y vallas vale vale me he ido más piedra 10 creo para poder empezar a forjar cobre perfecto vale ahora que es de día vamos al lío vamos a matar a esta gente vale 71 contra estos venga nivel 4 perfecto 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 ahora que necesitamos bueno voy a subir esto perfecto y que iba a hacer yo así el horno Perfecto Esto por aquí Perfecto Y con el hornete Puedo hacer barras de cobre Perfecto Vale Aquí nada Aquí nada Vale, o sea, solo sirve para Poder fundir el cobre, por ejemplo Pues muy bien Se puede mejorar Requiere bloque de basalto Y esto para mejorarlo requiere Esmeralda verde y barra de hierro Vale Entonces necesitamos ahora Mucho cobre Bueno, vamos a ir a este, que es el desierto Ah, por cobre No, si, cobre Vámonos Vámonos Ah, podría haber establecido casa Arenas ardientes Nivel 4 Vamos a ir a por cofre Porque así Coger todo esto con cofre Siempre es mejor Tardaremos menos Vale, este No me suena tampoco Como personaje Madre mía Que me revientan Que me revientan Va Claro, tío Si es que Soy inmortal Hasta luego Es que la de piedra amarilla del portal O sea, portal amarillo Me cago en todo No Madre mía Que gritos pego Colega Me ponen como una moto Tengo un inventario Majo ¿Sabes? Vale Vamos a matar a este saurio Que se hace cuerpo a cuerpo Lo puedo matar fácil en principio Uno menos Me da una báscula Vale Vale, uno menos Por aquí Unas vallitas buenas Vamos a matar a ese Why not Muérete ya Está estrapado A por él Vale Vale, da carbón Y un montón de cosas El agave ahora mismo No sé para qué sirve Sinceramente Pero necesito Esto renovado Necesito bastante cobre Vale Aquí hay un pedazo de bujeraco Que lo flipas Vamos a hacer un puente Que si no Soy capaz de caerme Porque soy así sucia Buah Este hueco Tiene muy mala pinta Pero bueno Venga Vamos allá Vale Vale Vamos a perder Maná Pero bueno Vale Esto también es bastante fácil De matar Yo digo Bastante fácil De matar No, se voy a caer Que no te mueras Tío Corre, corre Huye Huye que eres Un patata ¿Cómo he curado? ¿El trigo se puede comer? Bueno Sí Algo salgo Menos de una piedra Tío Vamos para allá Vamos a matar a este Se ha recuperado Se podrían caer ¿No? Muérete Vamos, vamos Vamos, vamos Vale Luego también Esa báscula Necesitaré Creo No sé si es para mi personaje O para otro Pero bueno Vamos tío Perfecto Perfecto Experiencia Y cositas ¡Wow! ¡Una larva! Vale Vale, una menos Estoy bastante mal de vida Pero bueno ¡Estoy muy bien de nivel! ¡Hasta luego! Si me antoja Complicado Néctar de la tierra Ah, son los eventos Tío Néctar de la tierra Los cruzados de esta isla Tienen un poder especial Para descomponer la materia Estos son los eventos Creo Vamos a viajar aquí No, porque donde estoy ahora Hay cobre y cuarzo eléctrico Vale Agave Y mierdas de bichos De los huevos Vale Venga, hasta luego Vámonos a casa He conseguido uno de cobre Me siento súper mal Campos esmeralda Muy bien Hola Vamos a matarlos a todos Eso es lo peor, colega Muérete ya Vamos, vamos Dejadme en paz, tío Vale Perfecto De cobre tengo algo Tengo uno de cobre Me siento súper guay Aquí puedo ver Las cosas Y el cobre se hace Con cuatro de cobre Sabes Vamos Vamos a coger el carbón Vale Perfecto Vamos a ver si puedo viajar a donde antes Que ahí sí que había un montón de cobre Por coger Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a verlo Vamos a verlo A menos que lo haya cogido todo ya Pero yo creo que no Voy a hacer un vistazo rápido Tampoco Quiero yo Matarme Vale Veo dos De cobre Pero no me va a servir de nada Pero bueno Todo el cobre viene bien Ahora mismo Perfecto Perfecto ¿Y puedo viajar a donde me dé la gana? Por ejemplo aquí Pues sí ¡Bosque carmesí! Vamos allá Pensaba que habría más Cobre Jol Venga vámonos ¡Vamos! ¡Bosque carmesí! Nivel 5 ¡Qué guapo! Soldado de infernetería Cuerno verde ¡No huyas! Uy Vale Troncos de madera Vale Estos son nivel 5 Yo soy nivel 4 Viendo zanahorias Que nos pueden venir Muy, muy, muy Pero que muy bien Ahora por este ¡Vamos, vamos! Oye No huyas Míralo Soy buena gente En el fondo Perfecto Cobres Que es la de cristal Vale Aquí no hay cobre Si puedo mirar el mapa Puedo ver que tiene Cero enemigos Cero plantas útiles Y cero recursos minero ¿Qué dices, tío? ¿Se dice zanahorias? Se habrá equivocado Ah Porque hasta que no te lo pasas Ah, pues sí No sé ¿Por qué no me dice Lo que hay? En fin Ah, que hay cobre No puede estar Todo cobre es bienvenido Necesitamos urgentemente Un pico de cobre Porque si no Tardaré tanto En conseguirlo todo Vale ¿Esto qué es? Esto es árbol, ¿no? Troncos de madera Bueno ¿Y eso? ¿Calabazas? Pues sí Son como calabazas A ver ¡Woooh! Que habíos agrado del fuego Llevan azadas A ver Guadañas Y te harán demasiado Mira, una antorcha Fuera de los huevos Necesitamos Bastante experiencia Así que Vale Me está matando a saco ¡Woooh! ¡Shit, nigga! Vamos a coger ¡Cobre! También habría que saber Cómo conseguir agua Vale otra antorcha, 23 de cobre, vamos a ir para casa Campos esmeralda Fabrica pocima de daños por excavación usando los botines fidelas temporales del gusano Esto es un evento, pero Qué gusano Si no fuera de noche vería algo, pero es que No es una mierda Qué gusano, tío No sé de qué gusano me hablas, colega ¿Puedo decir eso? No Tío, muérete ya Vamos, vamos, vamos Tortuga de mierda Vamos, vamos Vale, uno menos Nivel 5, que esto nunca viene mal Ahora podemos subir de nivel Y elogir Devorador de piedras aumenta daños por excavación en un 15% Y reduce la resistencia verde al excavar en un 30% Bueno, yo qué sé Prefiero excavar más rápido Ah, vale, podemos irlo cambiando Vamos a craftear cositas Primero de todo, cobre Todo el que podamos Tampoco creo que pueda mucho Voy a morir a este paso Es que vienen muchos, tío Buah ¡No! ¡Madre mía! ¡Me está poniendo el juego este! ¡Una moto! ¡Me está poniendo! ¡Una moto! ¡Venga, uno menos Vale, no me cabe Porque soy retarded ¿Para qué quiero tierra yo? Voy a colocar Vale Vamos a colocar Las antorchitas ¡Hombre! Esto ya tiene otro caliz Y con el cobre Podemos ya No Vale Hacernos la azada El pico de cobre Lo primero de todo Mochila llena Claro que sí Agua Semilla de seta Huesos No sé qué tirar El huevo Algodón Huesos Trigo Algodón Álbum de esmeralda Vamos a ver Me piquito Pico de piedra Fuera Y necesito la azada Para empezar a hacer Las plantaciones De trigo Ah, a ver Vamos por culo Trigo, algodón Y... Catús No quiero Arbusto labastro No sé qué es Arbusto labastro La verdad Estoy ahora como medio En shock Se podría hacer De día ¿No? Mira, se va Se hace de día Eso que sirve Para poder Se ha caído Un bujero Perfecto Vale, vamos a coger Piedra Ya tenemos Pico de cobre Y necesitamos Espérate Rellenar todo esto Para hacer las plantaciones Vamos a hacernos la azada Poción sanadora ¿Dónde está? Aquí La azada Debería venir aquí Vale, vamos a hacernos una Aquí Una plantación Aquí Aunque sea pequeñita Pero Vale Y con esto Y un bizcocho Por lo menos De vallas Para comer Vale Esto por aquí Vale Vamos a empezar A plantar Trigo Por una banda Y algodón Por otra Trigo A tope De trigo Vale Perfecto Ahora Con la azada Vamos a quitar esto Semina de arbustos Alabastros Preciso hacer arbustos Alabastros Estos Que me darán vallas Pero bueno Vale Con una separación Bonita Este ¿Este cuánto es? 1, 2, 3, 4 1 2 3 4 Perfecto Tampoco voy a hacer Yo aquí una zona Gigantesca Pero bueno Que quede bonito Vale Y Creo que antes No había azada O no recuerdo yo Tener que hacer esto Sino que lo plantamos Así tal cual Pero bueno Ahora si Ahora es el campo La lía de parda Ya Mi gato ahí Diciendo Si la lía de parda Estoy perturbado ¿Sabes? Oh Y lo que tiene Puedo colocarlo así Vale Digo Que bonito Vale Pasamos al algodón Que Necesitaremos Vale De momento No sé si caben Este arbusto es gigantesco Pero bueno Vamos a plantarlo así Si veo algún problema ¿Qué quiere gato? Luego lo cambio He plantado uno Donde no tocaba Muy bien Ahora no lo voy a desplantar ¿Qué quiere gato? Gato Gato ¿Qué se llamaba gato? Gato Vale Esto hay que hacerlo Si o si Es perder un capitulillo ¿Y qué más tenemos? Árbol primaveral Pues será que no hay Madera Tío O sea Paso de plantar árboles Lo que sí que quiero coger ahora Es tierra Para poder Arreglar esto Y hacer otra ¿Vale? Que será de Zanahorias Semilla de arbusto Alabastro De estos Alabastros De estos Super épicos Árbol primaveral A la mierda Jactus A la mierda Vale Vamos a coger un poco de tierra Vamos a coger carbón También Está picando con la mano Digo Ah Por eso tardaba tanto Retarde Vale Con estas piedras Ya está Vamos a arreglar Este Este desastre Vale Perfecto Dos Tres Cuatro Vamos a plantar este Que nos da las vallas No sé No sé cómo plantarlo La verdad No sé si quiere hacer A Le vamos a dejar un margen Porque este sí que es un poco más grande Pero me parece raro Que me deje Plantarlo Pero bueno Si el juego me deja Mirad Este es la planta de aquí Porque le da la gana Vale Ostras El trigo Ya va bien Va bien todo en popa Vale Que nos queda Que nos quedaría Necesitamos más cobre Bastante más cobre Vale Para hacer un cofre A ver Si puedo hacer un cofre Estará guay Esto es aquí Cofre Perfecto Vamos a hacernos un cofre Que es lo que nos falta Uff Que tensión Cuantas cosas por hacer Perfecto Es pequeño Si es pequeño Vale Vamos a dejar la azada Porque no necesitaremos Cuando vayamos por ahí A pajarear Ehhh Los cuarzos Y esto El cobre también El carbón también La piedra no La tela algodón Si Esto no 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 La madera Pues si Podríamos dejarla Esto Podríamos dejarlo La capa esta Súper épica También la podemos dejar Y en principio Ya está El gusano Tío Ahora estoy yo Pensando en la misión Esta súper épica Que ha salido Cuantas setas Cuantas tortugas Anda Pues si que ha crecido Bien Vamos a ver Como crecen estas De todas formas Quiero probar Si crecen al lado Les voy a probar Poner Porque si crecen Puede estar muy épico Puedo hacer unas plantas Súper guapas Vamos allá Deberíamos irnos A este Ah Ahora si que sale Bosque carmesí Seta Alabastro Y campo de trigo Bueno Y cobre Si tiene cobre Me interesa Así que nos vamos Puff Vale Me tengo que hacer Piedras de afilar A sal Aquí Piedras de afilar Buah Es súper bonito Vale Somos nivel 5 Creo Recordar No faltaría Mejorar el arma A lo mejor Hacer una plantación De zanahorias Pero ya veremos Lo que pasa Vamos a cogerlas Why not Vale Van apareciendo más Aquí hay una casa Vamos Vamos No huyas Tío ¿Por qué tienes que huir? Míralo Quiero tu experiencia Qué mala suena Wiso Vamos a investigar Un poco También tenemos que encontrar Un portal Evidentemente Vale ¿Eso qué es? Colega ¿Y esto? Oh Un templo ¡Fuah! ¡Tata faka! ¡Lo he visto! Demasiado cerca Tío No me gusta Que estés tan cerca Vale ¡Vamos! Vale Aquí no hay nada Aquí hay huesos Que no sé si sirven Para algo A ver si lo matamos A este ¡Wah! No lo había visto Vale Vale Por aquí sigue Es una mazmorra ¿Y esto? Esto huele fatal No se pica Creo que pide arruinos Atachonado Ni flower Tío ¡Muérate ya! Unas pociones ¿Qué? ¿Tres? ¿Solo? ¿Solo tres? Vale Vamos a ponernos Las Piedras A afilar Vamos 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 ¿Qué? Me cago en todo Estaba claro A noche de noche Se han empezado a Como a aparecer bichos Estos ¡Tú! Vale Vale Una torchita Buena 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 Por ahí había Una dungeon En teoría debería haber Cobre Dejarme en paz Tío Es la bajada De antes Pero no veo el portal ¿Eh? Vale Calabaza Semilla de calabaza No lo veo el portal ¿Eh? ¡Wow! ¡Cuánta gente! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es esto tío? Ahora actú la bebé ¡Ja ja 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 ja! De un toque colega De un toque Madre mía Bueno Pues lo vamos a dejar Por aquí Nada más Nos vemos en el siguiente capítulo De Portal Knights Yo creo que os está gustando Y a ver si Consigue tener El suficiente éxito Como para poder poner Dos capítulos a la semana Nada más Un saludo a todos Y venga ¡Hasta luego!